Llamé a un taxi y al mirarlo noté Que decía fresco, yo no sé por qué No le di importancia y lo abordé Y me dije a mí mismo ¡Ponte de subarante! ¡Ponte de subarante! ¡Ponte de subarante! En el aniversario de Electra Don Angosto rebaja solo 91 semanales El televisor Mitsubishi de 20 pulgadas Ahorra 675 pesos En Electra sí se puede En el aniversario de Electra Don Angosto rebaja solo 91 semanales La telenovela que se atreve a hablar claro Sobre el amor y la justicia De lunes a viernes a las 10 de la noche 9-7 La telenovela que se atreve a hablar claro Los cazadores pretenden capturar algo descolucido Que trata de la búsqueda del llamado chupacabra ¿Qué es lo que pasó con el ccd? What the hell is going on? Just... Doesn't it make you proud to be Scottish? It's shite being Scottish! We're the lowest of the low! The scum of the fucking earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shat into civilisation! Some people hate the English, I don't! They're just wankers! We, on the other hand, are colonised by wankers! Can't even find a decent culture to be colonised by! We're ruled by a few assholes! It's a shite state of affairs to be in, Tommy! And all the fresh air in the world won't make any fucking difference!